I could also say that in Spanish, should you guys, what's that? Nadie más te tiene así Y aunque hay otros junto a ti Estoy en todas tus pantallas Quiero verte por video y amado No, but you gonna take me higher Dime a todos los que quieras ir Que me quieren soplar Que se quedó solo y me está dando una indirecta Porque pierdo la calma Que me quiera en su brazo Anda sin rodeo, piensa que va a ser el goly No le doy ni un atajo Que me quieren, no se doy En un videíto pa' cuando te sientes sola y te repitan la peli Que me quieren, no se doy Que me quieren, no se doy Don't you take it slow You should know how to keep me on my toes Pull me close Love's why we fuck in this design of clothes Don't you love En mi carita, por mi flexi ¿Por qué nuestra química está heavy? ¿Por qué nuestra química está heavy? No se debe guardado que no sabe que es privado en una peli pa' mostrarle cómo va Que me quieren su calma Que se queda sola y me está dando una indirecta porque pierdo la calma Que me quieren su brazo Anda sin rodeo, piensa que va a ser el goly No le doy ni un atajo Que me quieren, no se doy Que me quieren, no se doy Que me quieren su calma, que se queda sola y me está dando una indirecta porque pierdo la calma Que me quieren su brazo Anda sin rodeo, piensa que va a ser el goly, no le doy ni un atajo Que me quieren proceder En un videíto pa' cuando te sientes sola y te repitas la peli Que me quieren tu sed, yeah, yeah Que me quieren tu sed, yeah, yeah Que me quieren su calma Que me quieren su brazo Que me quieren tu sed El chile de chile no es chica, con el fondo y lo no es chica ¿Qué me quiere decir? El chile de chile no es chica, con el fondo y lo no es chica ¿Qué me quiere decir?